Cariño Superamos esto gracias, Arla Seremos felices como antes, incluso mucho más Uzra, ven aquí hija En realidad me gustaría Que Ilul viniera Terminemos con esta separación Gracias a la familia de Kader, ustedes están a salvo De otro mundo, me habría ausentado Y estarían en la ruina Mi hermosa hija Escucha, quiero que Ilul nos acompañe a la casa No iré a casa cuando estés tú ¿Por qué no? ¿Te dan mucha libertad en el orfanato? ¿Por eso ya no te importa ver a papá y mamá? Tú no eres mi padre Maldita sea, Seilul Arruinaste mi vida ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más? No me crees, pero lo que te digo es cierto ¿Cómo puedes vivir con él? ¿Cómo duermes tranquila? ¿No dudas ni un poco? ¿Por qué no lo aceptas, madre? Me sude Escucha Tu hija realmente me está enfadando Me sude Yo la amo como a mi hija Y también la abrazo Y mira lo que ella dice Te juro que no podré controlar mi enfado Está bien, Kemal Está bien Ya vámonos Vamos, hija Vamos Ven No Tu hermana no nos quiere Déjame No, déjame Suéltame ya Hermana Hermana Min heritage Me上 No, no 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 iti